Parquero 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 Entre las olas del Guadalquivir La noche negra Y larga para ti Bajo la niebla A la luz de un candil Por esta vez Déjame tú Por esta vez Déjame tú Que le canta a tu barca a mi pasodón Y al nombre Que va escrito en su proa Parquero Andaluz Esos guardias marinas que te persiguen surcando el río Es porque ellos no saben Con lo que has sufrido Tu barca y tú Parquero Con haber nacido basta Parquero Junto al remo De una barca Parquero Tuyo es el río Y sus aguas Y si un tipo dice que no Voy a llevar en un saque con Dos o tres medrañas Que se vaya donde nació Y que deje buen pescador Junto a tu candil Y tu razón Y tu razón